Mira, este importante monumento, César, que está en el Estado Meria y esperamos nosotros en algún momento visitar, pero hoy pues dedicándole todo ese amor a José Gregorio Hernández y todo ese importante trabajo que también se realizó desde las instituciones del Estado que permitieron esta ruta para hoy llevar y concretar la beatificación de José Gregorio Hernández. Está desde la Candelaria el equipo de prensa, Mesber Patricia Bolívar, llevando pues todos los detalles de este importante día histórico. Mesber, ¿cómo está? Feliz tarde. A partir de hoy va a estar en los altos... Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Iglesia de la Candelaria en el Distrito Capital porque se tiene previsto el día de hoy, donde el doctor José Gregorio Hernández ha sido beatificado, se ha revelado una imagen del doctor José Gregorio Hernández en la Iglesia de la Candelaria. En esta actividad está presente la vicepresidenta sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefa Carmen Meléndez, también está presente el ministro del Poder Popular para Obras Públicas, Raúl Paredes. Distintas actividades civiles y esclesiásticas están acompañando esta actividad. De inmediato vamos a escuchar palabras de la ministra. Muy buenas tardes a todos los peligreses presentes en esta plaza La Calendelaria. Hoy es un día de júbilo para todos los venezolanos y venezolanas. Un día de unidad en nuestro beato José Gregorio Hernández. Hoy, día histórico de la patria, donde nos une a todos para seguirlo venerando, como lo hemos hecho hace 72 años que estábamos esperando este día. Y hoy, ese día, ese sueño de todo nuestro pueblo se hace realidad. Por ese motivo, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ordenó una estampa de nuestro presidente, de nuestro José Gregorio Hernández, aquí en esta plaza, donde están sus restos, aquí en esta basílica, en esta iglesia, la Candelaria, y vamos a develar a nuestro José Gregorio Hernández de Beato. Para que le rindan la oración, el culto, ya nuestro José Gregorio está en los altares de todas las iglesias. En el día de hoy, cada arzobispo lleva a su catedral la reliquia del doctor José Gregorio Hernández. Así que, padre Geraldino, usted, como el jefe de esta iglesia donde reposa los restos de nuestro Beato José Gregorio Hernández, le pedimos que bendiga y develemos a nuestro doctor José Gregorio Hernández de Beato y próximo santo, que en los pocos meses será nuestro santo. Se lo pedimos a Dios, se lo pedimos a todos, por la unidad y la reconciliación de todos los venezolanos y las venezolanas que queremos la paz. Padre Geraldino, ministro Paredes, vamos a develar en honor a nuestro pueblo. Bien, en este momento las autoridades civiles y eclesiásticas se disponen a develar la imagen del Beato, el doctor José Gregorio Hernández. Vean ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión este hecho histórico que congrega a gran parte del pueblo venezolano desde la iglesia La Candelaria en el distrito capital. Un acto de espiritualidad, un acto que llena de júbilo a todo el pueblo venezolano. Desde muy temprano hemos visto cómo los devotos han acudido a esta iglesia con oraciones, a manifestar sus testimonios, con pancartas, han venido con imágenes, con estatuas del doctor José Gregorio Hernández. Es un acto lleno de fe. Pueden apreciar a través de las imágenes y del sonido ambiente este acto de devoción del pueblo venezolano. Se trata de una fecha histórica, el pueblo venezolano ha esperado desde muy tempranas horas este acto, esta actividad que los llena de emoción. Son muchos sentimientos que tiene el pueblo venezolano. Hay personas en compañía de su familia quienes han acudido desde muy temprano. Por supuesto también hay un despliegue de los cuerpos de seguridad ciudadana en este lugar para garantizar la protección de las personas, de los devotos que han acudido a este lugar. Debemos decir también que hemos visto a muchos devotos vestidos como el doctor José Gregorio Hernández. Es un acto de espiritualidad que llena al pueblo venezolano de mucha alegría. También hemos visto que han traído las banderas de Venezuela a este lugar como un acto de unidad del pueblo venezolano, como un acto que llena a todo el pueblo sin distinción. Pueden escuchar a través de las pantallas venezolanas de televisión. También se está realizando un acto de pirotecnia, todo en homenaje al beato de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández. El ambiente que se vive en este lugar, por supuesto, es un ambiente de alegría, es un ambiente de emoción que llena de sentimientos al pueblo venezolano. Son muchos años que han estado esperando este acto. Aquí podemos apreciar también cómo hay personas que se arrodillan en esta iglesia ante la imagen del doctor José Gregorio Hernández. Es venerado por todo el pueblo venezolano. De verdad que se siente una emoción grandísima en este lugar. Es algo inexplicable ver cómo los devotos se expresan con sentimiento, con lágrimas. Es el ambiente, son los sentimientos que podemos recoger desde este lugar. Distintas son las expresiones de afecto y, por supuesto, lo que hemos visto en los folletos, en las imágenes, en las pancartas, en todos los actos que ha realizado el pueblo venezolano. Mientras esto sucede en este lugar, vamos a escuchar parte de la actividad que se desarrolla. Tuvimos la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández Y creo que toda Venezuela entró en sintonía con aquello que el Papa Francisco Lo que el Papa Francisco nos dejó es que José Gregorio Hernández tiene que ser signo de unidad y de reconciliación. La palabra reconciliación es la que tiene de hoy en adelante que llegamos todos los días de cada uno de nosotros, los venezolanos. Entonces, ayer, Santo Padre, en su mensaje dijo algo muy hermoso. Somos todos lavadores de pie unos de los otros. Lavarse los pies y servir. Y hoy, en esta tarde, después de la ceremonia de beatificación, hubo una sinergia entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas Y es honor, a quien honor merece, agradecer a la presidencia de la República, a la ministra Meléndez, al ministro de Obras Públicas, a la ingeniera Jaqueline Farías con Venezuela Bella Y todo el equipo, el equipo de ingenieros que están todos por acá, que han trabajado día y noche, personal obrero, El arquitecto Gregorio, que ha sido también para nosotros, y el cultor, ¿verdad? De Caripito, que viene la obra Que tuvo que trabajar bastante rápido, pero gracias a Dios, José Gregorio lo logró Ocho días, la obra, y viene de Caripito, de oriente de nuestro país, un aplauso también para él Bueno, en fin, José Gregorio Hernández une José Gregorio Hernández reconcilia Y la actitud que tenemos que tener de ahora en adelante Es que tenemos que perdonarnos mutuamente Y tenemos que hacer como el Beato hizo durante toda su vida Hacer el bien José Gregorio Hernández no tenía rencor José Gregorio Hernández no tenía actitudes que dividían José Gregorio Hernández era un hombre de bondad Y un hombre en el cual su vida Marcó la historia también de nuestro país Y por algo, hoy es santo nuestro Beato José Gregorio Hernández Por lo tanto, hoy queremos agradecer nuevamente A todos aquellos que hacen comunidad en la Candelaria Repito, personal técnico, obrero, profesionales También todos aquellos que vienen a la plaza todos los días A establecer relaciones de amistad Los que se han desempeñado por muchos años Aquí en la Candelaria vendiendo la vela Vendiendo la estampita, vendiendo la imagencita de José Gregorio Hernández Todos contamos en este hermoso país Todos, absolutamente todos contamos en este hermoso país Por lo tanto, hoy, día en el cual la Iglesia ha declarado Beato José Gregorio Vamos a bendecir esta imagen Y que esta imagen, primera imagen que se devela en Caracas Del doctor José Gregorio Hernández Que esta imagen sea la imagen de lo que Venezuela quiere Un hombre santo José Gregorio es el venezolano posible José Gregorio, todos tenemos un José Gregorito por dentro ¿Verdad? Bueno, todos tenemos que sacar a este José Gregorito que tenemos por dentro Bienvenida la ingeniera Jaqueline Faría Un aplauso para el ingeniero Estábamos agradeciendo a todas las autoridades civiles en este momento Jaqueline, gracias también por ese apoyo Igual que hemos encontrado un apoyo sin igual Entonces que también José Gregorio bendiga a nuestra familia Y en este tiempo de pandemia, lo dijo el Papa ayer Estamos en una celebración pandémica Aún el COVID-19 no nos ha detenido Por lo tanto, le vamos a pedir al Beato José Gregorio también Que ponga fin a esta pandemia del COVID-19 Entonces vamos a proceder a bendecir nuestra imagen Dios Padre todopoderoso Tú todo lo has creado bueno Y has creado al hombre para que dé gloria a tu nombre Te pedimos en esta tarde En la cual Venezuela entera Se regocija por la beatificación Del doctor José Gregorio Hernández Que el Beato José Gregorio Hernández Conceda vida y salud Reconciliación, paz y unidad Para el pueblo entero Para toda Venezuela Para todos los venezolanos de cualquier condición Te pedimos, Beato José Gregorio Hernández Esto que te pedimos por nosotros y por Venezuela En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Venga a nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria En este momento se desarrolla la bendición De la imagen del doctor José Gregorio Hernández De velación y bendición Así lo han catalogado Las autoridades eclesiásticas En esta actividad En la iglesia de la Candelaria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Beato doctor José Gregorio Hernández Ruega por nosotros Beato doctor José Gregorio Hernández Beato doctor José Gregorio Hernández Beato doctor José Gregorio Hernández Aprecian ustedes a través Un acontecimiento histórico Es que hoy comienza la cuenta regresiva Para la canonización De el beato doctor José Gregorio Hernández Así que comenzamos a orar desde ya Por la pronta canonización De el médico de los pobres Apóstol de la paz Este hombre A través de la medicina Hizo su modo para buscar la santidad Buscar el cielo En medio de los enfermos De la ayuda al hermano Al necesitado Y hoy pedimos también Que el beato Interceda también por todos los colegas De nuestro país Para que tengan siempre Gocen de salud de alma y cuerpo Queridos hermanos Vamos a dar un fuerte aplauso A esta imagen que se devela Bueno cerramos el acto Dando gracias a Dios Que el primer acto público Que se hizo después de la ceremonia Fue en la casa de José Gregorio Hernández ¿Verdad? Que cosa tan bella ¿Verdad? Donde están sus rostros Ya Por las redes sociales Le vamos a ir indicando A partir de la semana que viene Ya Va a ser posible Visitar El nuevo monumento De José Gregorio Hernández El señor Este con todos ustedes Les bendiga Dios Todopoderoso Que es padre Hijo y Espíritu Santo Amén Podemos ir en paz ¡Que viva José Gregorio! ¡Que viva José Gregorio! Han dicho las autoridades Eclesiásticas Que el doctor José Gregorio Hernández Reconcilia Llena de paz Y de júbilo Al pueblo venezolano Y por supuesto Ya empiezan a orar Por la canonización Del doctor José Gregorio Hernández Además Agradecieron a las autoridades Civiles Políticas También Lo que ha sido Su participación En estas actividades Que se han desarrollado En la iglesia La Candelaria Que ha contado También con la participación Del plan Caracas Patriota Bella y Segura En la remodelación Y rehabilitación De este Templo religioso Continúan los felireses Los devotos En este lugar Apreciando Esta imagen Que es símbolo De religiosidad Es símbolo De espiritualidad Del pueblo venezolano Con esta información Nosotros despedimos El presente contacto informativo ¿Verdad?